Creo que es mejor que pudierse la nariz con la mano y luego se ha hecho agua Y ya la vi en tu sillete en mi cuadro Y se hizo así rica Ay mi amor la capa Tome viejo Mira ahí le dio chuche a su suéter a esta flaca Ay caro tu maris Ay camonis Baila mi amor Baila mi amor